La petrolera brasileña Petrobras informó que el comunicador social Cayo Mario Páez de Andrade fue admitido como miembro del Consejo de Administración de la estatal y aprobado como nuevo presidente de la compañía tras una reunión extraordinaria realizada este lunes. Al igual que las anteriores, esta última mudanza se dio por el descontento del mandatario brasilero con la política de precios que Petrobras aplica para la venta de combustible en el mercado interno. Pese a ser control estatal, Petrobras tiene acciones negociadas en la Bolsa de Valores de Sao Paulo, Nueva York y Madrid, reglas que impiden la intervención directa del Estado. La designación divulgada por Petrobras en un comunicado ha causado polémica entre los sindicatos petroleros que anunciaron que llevarán el caso ante la justicia, pues aseguran que la nueva cabeza estatal no cumple con los requisitos de ley para asumir el cargo.